Más de espalular Sombras Por ahí más o menos de dinosaurio Fíjense que bastante bien Ya, esto Esto lo vamos a tomar El alante que va a estar O en maquillado, o en diferencia Los discos van a estar desmaquillados Los discos papel Esto lo van a colocar Al horno unos 3-4 minutos Lo sacan y van a agregar El merengue, nueces Ralladuras de limón Y canela en polvo No van a entrar al horno, pero entra a solamente 170-180 como más Hasta que estén dorados Ahí están haciendo el huevo Que es para agregar mantequilla francesa El huevo de batido espumoso Con una albina Ya, eso lo agrega Igual que seguro que hay en general Lo siguen más limpio Y eso cuando esté listo lo mezclan Con la mantequilla cremada Tienen que estar más cremados Esta es la mantequilla de los 350 Lo tienen que cremar más cremado Muy cremado tiene que estar Si no, nos van a quedar rumos Con el arregro de la boca Ya?